Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Ander Shell rompió su silencio sobre las acusaciones de novia no deseada, que últimamente han estado bajo intensa atención de los medios. Respondiendo a las preguntas de la prensa al salir de la oficina directiva en Levent, el famoso jugador puso fin a las especulaciones haciendo una declaración clara sobre el tema. Erchel enfatizó que su relación es real, y que su amante Hakan Sabank está en armonía con su familia. Estas declaraciones causaron gran repercusión en el mundo de las revistas, y todas las miradas se dirigieron una vez más hacia la familia Sabank. La madre de Hakan Sabank, Arzu Sabank, se enfrenta a preguntas curiosas del público sobre la relación de su hijo. Tras las declaraciones de Ander Shell, todas las miradas se dirigieron a Arzu Sabank. Conocida como empresaria y amante del arte, la actitud y el enfoque de Arzu Sabank hacia la relación de su hijo atrae la atención del mundo de las revistas. Se espera con impaciencia cómo abordará la familia Sabank esta situación, y los pensamientos de Arzu Sabank sobre este tema. Hakan Sabank y Ander Shell comenzaron su relación hace aproximadamente un año y medio. Mientras trabajaba como gerente en el holding propiedad de la familia del joven empresario Hakan Sabank, la famosa actriz Ander Shell desarrolló una exitosa carrera en el mundo de la televisión. La relación de la pareja ha atraído la atención de los medios desde sus inicios, y especialmente su relación con la familia Sabank ha sido uno de los temas candentes en la agenda de la revista. Sin embargo, las acusaciones de novia no deseada que surgieron con las últimas declaraciones de Erchel fueron claramente rechazadas, y se confirmó que la relación de pareja se basaba en bases sólidas. Con las declaraciones de Ander Shell se adoptó una postura clara frente a las acusaciones de novia no deseada. Estas discusiones van más allá de la relación de una pareja de celebridades y dan forma a la percepción social. Las relaciones entre familias, las normas sociales y las percepciones presentadas por los medios de comunicación se convierten con frecuencia en un tema candente en el mundo de las revistas. Si bien la relación de Hakan Sabank y Ander Shell ocupa un lugar importante en esta dinámica, parece que la determinación y las declaraciones de la pareja han creado un impacto positivo en la sociedad. Ander Shell respondió a las preguntas de los miembros de la prensa, y dio emocionantes noticias a sus fans al salir de la oficina administrativa del evento. El actor anunció recientemente que participará en un nuevo proyecto. Evitando compartir detalles, Hercel afirmó que continúa con sus preparativos para su regreso a las pantallas. Esta noticia generó gran entusiasmo entre sus fans, y aumentó las expectativas de que comenzaría una nueva era en la carrera de Hercel. Ander Shell logró un gran éxito en las redes sociales, y ganó el título de celebridad más seguido en Turquía. Hercel llamó la atención al alcanzar 32 millones de seguidores y logró un gran éxito, dejando atrás incluso las estrellas de Hollywood. Esto muestra cuán fuerte es el nombre de Hercel, no solo en su carrera como actriz, sino también en términos de interacción y popularidad en las redes sociales. Las declaraciones de Ander Shell sobre sus acusaciones de casarse con Hakan Sabank causaron una gran repercusión en el mundo de las revistas. Hercel respondió a las preguntas de los miembros de la prensa antes de partir con el vehículo esperándolo. Hercel negó las acusaciones de que su futura suegra, Arsusa Bank, no lo quería como novia y puso fin a las especulaciones diciendo, amigos, ¿puede suceder algo así, por favor? Gracias. Esta declaración demostró que Hercel adoptó una postura clara con respecto a su relación y su vida privada. Los periodistas le preguntaron a Ander Shell, ¿dejarás de actuar cuando llegues a la vida social? También dio una respuesta clara a la pregunta. Hercel afirmó que no planea dejar de actuar, y enfatizó que se concentra en mantener el equilibrio entre su carrera y su vida privada. Esta declaración reveló la determinación de Hercel de equilibrar el trabajo y la vida privada y complació a sus fans. Ander Shell llama la atención como un nombre que últimamente ha estado en la agenda de la revista sobre su relación con la familia Sabank. Se produjo un gran acontecimiento con la noticia de que Hercel fue invitado a la mansión Sabank para el Iftar. La invitación demuestra que la relación del joven actor con la familia Sabank se ha profundizado, y suscita gran interés en el mundo de las revistas. Se afirma que Ander Shell está muy entusiasmado con la invitación Iftar a la mansión Sabank. Se afirma que el famoso actor se preparó meticulosamente qué ponerse y cómo comportarse. Es una cuestión de curiosidad qué estilo elegirá Hercel, que quiere actuar de acuerdo con las tradiciones de la familia Sabank, en esta noche especial. Se afirma que Arzu Sabank le dio consejos a Ander Shell sobre tradiciones y valores importantes durante la invitación al Iftar. Arzu Sabank, muy aficionado a las tradiciones, se supo que habló con Hercel sobre la importancia de adaptarse a la familia y aprender valores. Se dice que le dijo a su círculo más cercano, Ander tiene mucho que aprender. La relación de Ander Shell con la familia Sabank, y especialmente su acercamiento con Hakan Sabank encuentra amplia repercusión en el mundo de las revistas. La invitación Iftar a la mansión Sabank muestra que la relación de Hercel con la familia se ha profundizado y esta situación es seguida con curiosidad. Parece que la armonía de Hercel con la familia Sabank, y su capacidad para adaptarse a las tradiciones ocuparán la agenda de la revista en los próximos días. Durante la invitación Iftar celebrada en la mansión Sabank, la conversación sobre moda de Arzu Sabank con Ander Shell tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Sabank le dijo a la joven actriz que la ropa escotada simplifica la ropa, y le dio sugerencias sobre su estilo de vestir. Sin embargo, se dice que estas sugerencias molestaron a Ander Shell y crearon tensión entre ellos. Se afirma que las sugerencias de moda de Arzu Sabank aumentaron el malestar de Ander Shell. Especialmente sus puntos de vista y referencias al Scott hicieron que la joven actriz se sintiera como si estuviera siendo un objetivo. El deseo de Hercel de preservar su propio estilo mientras se adapta a las tradiciones y expectativas de la familia Sabank le hace mostrar una actitud sensible hacia tales sugerencias. Según información filtrada a la prensa, aunque la invitación a Iftar celebrada en la mansión Sabank se desarrolló en un ambiente muy agradable, destaca que la conversación sobre moda generó tensión. Los consejos y sugerencias de Arzu Sabank hacia Ander Shell llegaron como una bomba a la agenda de la revista, y despertaron curiosidad sobre cómo se configuraría la relación entre los dos nombres. Los consejos de moda de Arzu Sabank y las referencias a Ander Shell tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Esta discusión sobre moda entre los dos nombres reveló los efectos de su relación con la familia Sabank y Ander Shell y la determinación del joven actor de preservar su propio estilo. Se espera con impaciencia ver cómo se desarrollará esta cuestión en los próximos días y cómo se reflejará en sus relaciones. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!